Agripac lanzó en su centro experimental de San Pedro en la zona norte, sus propuestas de control de malezas y plagas, sus tratamientos y calidad de semilla de soya, entre otros tópicos de importancia para esta crucial temporada agrícola a iniciarse. Destacaron en la muestra productos como el herbicida Dual Gold y el fungicida Apron Max RFC. Comenta sobre las características de la cita Fernando Vélez, encargado del negocio de semillas de Agripac. Alternativa con resultados muy buenos para este inicio de la campaña en el cultivo de la soya que ya está pronto a arrancar. La primera parte que vimos fue tratamiento de semillas, son unas cuatro diferentes opciones, muy buenas, ya son opciones con un fungicida nuevo en el mercado que es el Apron Max, ya con bastante buenos resultados para controlar algunas enfermedades de suelo y mejorar un poco el vigor y la elongación de la soya. Asimismo también vemos que colocándole a todo esto un buen insecticida como es el Certicol, nos ayuda también en las principales plagas iniciales en el cultivo. Esa es la propuesta principal que hicimos hoy día aquí en el CEA San Pedro. Creemos que es muy útil para el agricultor, el agricultor lo aprovechó bastante bien y está como una opción bastante interesante en esta campaña. La siguiente estación que tenemos preparada en este día de campo fue el control de maleza. La maleza hoy en día es un problema bastante creo grave en la zona, productos que están teniendo problemas en los controles y nosotros estamos proponiendo un control integrado de estas principales malezas, sobre todo con las principales y estamos tratando de ver más con productos pre-emergentes. Entonces es un sistema que estamos proponiendo con un resultado bastante interesante y donde el agricultor ve la eficiencia de los productos y sobre todo de la asesoría muy buena que tiene de parte de Agripac y los agricultores. Víctor Yucra, encargado de desarrollo de agroquímicos de Agripac, tuvo a su cargo de mostrar a la concurrencia los tratamientos de semillas a usarse en el invierno. Esto para paliar las deficiencias surgidas en verano. Lo que estamos mostrando en este día de campo es el tratamiento de semillas que es para nosotros importantísimo lo que es el tratamiento de semillas, especialmente esta campaña de invierno que estamos teniendo. después de tener quizá las condiciones malas el verano, entonces este invierno es una oportunidad para poder seguir en camino en la parte agrícola en cultivo de soya y para eso, aparte de tener una buena calidad de semillas, la variedad ideal para nuestra zona, para nuestro lote, también es importante el tratamiento de semillas y eso vamos enfocado en este día de campo. Quizá las novedades, las ventajas que estamos ofreciendo con los fungicides, especialmente tenemos el Maxin, tenemos también la Impromat, que es uno de los productos que va a direccionar especialmente para fitóctoras, que es uno de los hongos quizá que tiene mayor efecto en nuestra zona, generalmente cuando las condiciones son ideales, bastante lluvia y se presenta lo que es el hongo. Juan Pablo Rodríguez, desarrollista de la empresa anfitriona, afirmó que el uso de herbicidas pre-emergentes son la garantía para tener un buen control desde un inicio del cultivo, en este caso la soya. En esta ocasión estamos mostrando el manejo de malezas resistentes, haciendo énfasis en el uso de herbicidas pre-emergentes para tener un buen control desde el inicio. Nosotros como Aripac tenemos el lema, las cosas bien hechas desde el principio y con estos herbicidas pre-emergentes evitamos competencia de nutrientes y de agua de entrada. Entonces tenemos una opción de romper la resistencia sin el abuso de glifosato, con el uso de dualgol sobre la siembra, un producto muy selectivo para el cultivo de soya y otros cultivos. Entonces nosotros podemos hacer la mezcla con distintos herbicidas como serimidasol para tener un control más completo sobre todas las malezas que hay en el campo. Entonces esto nos permite tener un cultivo limpio de malezas y tener un mayor rendimiento. Hemos visto el excelente control graminicida de dualgol y también un muy buen efecto en el tema de Chiori y acompañado con imidasol en este caso podemos ver un control más completo sobre el espectro de maleza baja ancha, en este caso vemos verdolada muy bien controlada con esta mezcla.